¿Qué tal amigos? Termina el mes de agosto. Vamos a hablar un poquito, a hacer un breve resumen de qué pasó en el mes de agosto. Se comportó la precipitación de una manera algo irregular en la primera quincena. Ya el niño prácticamente había cesado en el Pacífico y empezó a normalizarse la lluvia poco a poco en algunas regiones del estado. Después hubo una pequeña pausa finalizando casi el mes. Esto se debe a que todavía demora mucho en normalizarse la situación del Pacífico Ecuatorial donde se encontraba en evolución este fenómeno del niño. Lentamente, gradualmente se empezó a normalizar ya al fin del mes. Agosto es un mes de precipitaciones no tan abundantes como julio y como junio. Más o menos está a la par del mes de junio. ¿Qué sucedió? Que en algunos lugares se fueron por encima de la media, tal como lo habíamos pronosticado, sobre todo en zonas del centro de la Ciénaga y también de los Altos Sur. Otras regiones tuvieron algo de déficit, como fue la región de las costas. Hay que señalar que no hubo ciclones tropicales que pasaran cerca de la costa. Por lo tanto, eso hizo disminuir la lluvia en esta región. Y eso era algo que habíamos aclarado. Si hay un ciclón tropical, esos niveles de lluvia se van arriba. Pero no fue así. Y ahora comienza septiembre. Septiembre es un mes también de la temporada de lluvias. Llueve aproximadamente igual que el mes de junio. Una media del estado alrededor de los 150 milímetros, 160 milímetros. Sin embargo, los modelos de pronóstico están indicando que va a ser algo más lluvioso de lo normal. ¿En qué zona? Si trazamos un área que agarre todo lo que es el norte del estado, pasando por el centro y hacia el sur, como se observa en esta imagen, pues vamos a tener lluvias por encima de lo normal en esa región. ¿Cuánto por encima de lo normal? Alrededor de un 15 a un 20 por ciento. Los Altos se van a mantener en condiciones prácticamente dentro de la norma para un mes de septiembre. ¿Y dónde va a ocurrir un déficit hacia la región de la costa? ¿Por qué razón? Porque estos modelos de pronóstico no tienen en cuenta la evolución de algún ciclón tropical. Si algún ciclón tropical, que es lo que pasa históricamente, cruzara cerca de la costa, claro que no decíamos un impacto directo, pero si cruzara cerca de la costa, lo que están dando los modelos de pronóstico de una disminución de la lluvia en la costa, pudieran recuperarse los niveles. En cuanto a las temperaturas, como pueden ver también en el mapa de temperaturas, se van a mantener dentro de la norma. Prácticamente la variación va a ser muy poca. Quizás un poquito por debajo en esas zonas que estoy mostrando del centro, pero prácticamente nada. 0.2 grados menos. Eso no es nada. En general así va a ocurrir en el mes de septiembre. Los amigos agricultores deben tener en cuenta que como va a llover en esa franja que ocupa prácticamente desde el norte, pasando por el centro y hacia el sur del estado, que va a haber más precipitaciones de lo normal, eso traerá como consecuencia que habrá más, diríamos, más hierba más en los campos de siembra. Florecerá un poco más la hierba esa que molesta tanto a la agricultura, por lo tanto deben estar prestos a utilizar algún tipo de herbicida y también algún tipo de control de plagas porque va a llover más en esa zona. Y va a ser necesario utilizar algún tipo de control de plagas en un mes de septiembre que se perfila lluvioso en esa franja que además es una franja agrícola importante de nuestro estado. Eso es lo que tenemos para este mes de septiembre. Espero que tomen sus medidas amigos agricultores y los que no son agricultores pues también estén atentos a estas lluvias que incluso van a pasar, ocupa la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a seguir teniendo tormentas eléctricas, algunas de ellas pueden ser severas, pueden ocasionar caída de granizo, otras pueden estar dentro de la norma, los chubascos estos fuertes de esta época del año. Eso es lo que tenemos por el momento, que disfruten de un mes de septiembre aquí en nuestro estado de Jalisco. ¡Suscríbete al canal!